mis amigos Robert Sánchez TV aquí estamos agradeciéndole a ustedes que se mantengan conectados con nosotros que le den like al comentario que comenten que activen esa campanita esa que está ahí que compartan el contenido esta nueva temporada de Robert Sánchez TV es para analizar los temas de la actualidad nacional no necesariamente temas políticos pero tema de actualidad nacional en esta temporada Pedro Lara está acompañándonos Pedro tú no le bajas a los sacos a los trajes no hay forma es un asunto de formalidad por la profesión a bueno ya los fines de semana le bajas un poco hay abogados que usan gorra alguno sí claro en la vida en la vida normal sí en la vida cotidiana en el día a día ya fuera del ejercicio es que llamamos el vacilo a cándido simón porque cándido se da su trago y normal normal sí no porque eso eso es normal uno es un ser humano uno es un ser humano que creo que nos excedimos con él el otro día calificándolo de sonidista a cándido dentro de los abogados sonidistas no yo no fuiste tú yo tuve que frenar a no yo iba a mencionar varios que faltaron pero no 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 es ético no no exacto para después no verme involucrado el día de hoy contento de que nos acompañe un amigo no voy a decir todo lo que él es en el bebé profesional para que no veas si vale algo men frank y aria frank y todo bien es un hombre feliz totalmente feliz frank y tú desde las gradas que es el término que te gusta utilizar quitao ve los escenarios mediáticos políticos farandulero no farandulero en menor proporción usted no consume farandulero muy poco he entrado en una edad y en un una edad perfecta para eso no por dios santo como tú le coges atrás a todas estas situaciones de que de yailín y de cheilín y de no pero no es cogerle atrás es tener un dispositivo en las manos y ver ver y estar al día paso o sea tú no sabes por ejemplo cuando fue el último evento de roche donde fue el de la última colaboración que hay que decir que frank y aunque él hoy reniega la farándula él tuvo mucho que ver con el mundo del entretenimiento la promoción radial la programación radial locutor de primera programador de primera todos esos merengueros todos los artistas establecidos del país te conocen hoy en día no de que tú estás por encima de eso usaste un término renegar no es exactamente eso es que la farándula de hoy no la entiendo tan sencillo la misma no 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 lo de hoy no tiene mamacita lo de hoy yo no lo entiendo es que lo de hoy corresponde al tiempo frank y precisamente entonces yo soy yo no soy de este tiempo yo soy un viejo que no ha muerto aún que está en su casa tiene 56 55 no yo soy un hombre de 59 años ya 59 años la mayoría de las personas de 59 años tú entiendes que actúan así o sea que que actúan como tú la mayoría no no imposible nadie piensa en cabeza ajena cada quien tiene su característica su personalidad hay personas de 65 años que creen que son muchachos y tú lo ves de ridículos buscando vallas en un teteo de que la 42 y en la que se yo cuánto y tú dices pero y este señor no tiene familia que lo aconsejen pero un amigo me dijo a mí un día que hay distintas formas de ver y de vivir la vida o sea por ejemplo es posible que vivir para ti es coger punteteo vivir para otra gente sentarse leer un buen libro café un puro vivir para otra gente tomarse un vino no sé como que no hay como un patrón establecido de no lo hay no lo hay pero lo prudente sería que acorde a la edad usted por ejemplo teteos usted tiene 20 años usted está terminando la universidad luego que termine la universidad va a entrar en un proceso productivo de trabajar antes que llegue eso usted se tira para la 42 y hace todo su brinco y vuelta a maroma y lo que te conté para probar si quiere no es que lo que te conté ah sí para probar luego quemar etapas y luego se endereza usted no puede llegar a los 60 años de que usted un jevito y que usted sí y que con el otro no y que usted sí con 60 que usted sí usted lo que está esperando que un médico le diga mire vaya a la farmacia y compres eso franklin pero entonces tú no consumes ni la farándula ni la música nada que tenga que ver no la música es otra cosa hay música de hoy que a mí me gusta cuál por ejemplo mani cruz no necesariamente mani cruz oigo cosas de hoy que me parecen interesantes a lo mejor no recuerdo el nombre de ya tú sabes no entiendo la farándula de hoy pero por ejemplo la entiendo por ejemplo hoy yo conversaba con un importante artista el prodigio coincidí con él nada que tenga que ver al aire y alguien que estaba ahí decía que antony santos piensa llenar el estadio olímpico y yo dije yo humildemente creo que antony santos se le fue el tiempo se le hizo tarde se le fue el tiempo sin sin ponerle el número a la casa nunca le puso un número a la casa porque para mí esos artistas todos llenan discoteca todos hacen gira todos tienen repertorio y todos tienen dinero a todo me refiero a los siete bachateros los diez merengueros los que le pusieron número a la casa son lo que yo respeto por ejemplo en su género yo mencionaba a frank reyes que frank ya te metimos en farándula a veces no es la idea frank por ejemplo sin tener el nombre ni el rango de antony santos tuvo el valor de ir hace 20 años altos de jabón primer bachatero y luego dijo voy a bajar agua eso es ponerle el número a la casa ahí existen quizás 30 merengueros con historia y más repertorio que poche y familia y dijo yo voy para el estadio olímpico lo que al final de la jornada yo le hacía un llamado a Gillo Saranda el otro día que se molestó bastante conmigo porque yo dije que no es posible que Gillo se conforme con llenar discoteca e irse de gira sin ponerle el número a la casa que cómo se explica que Gillo no ha llenado un palacio de los deportes y él ya tú sabes saranti al fin se sintió mal tú tienes razón con Gillo o sea él tiene muchísimas condiciones un gran repertorio pero algo que hablaban fuera del aire o sea él no ha tenido el atrevimiento él no se ha atrevido teniendo las condiciones puntualizando con lo de antony santos que ya llevamos como cinco minutos de farándula que ya está un bloque yo entiendo que antony santos su fuerte es 40 plus y nosotros ya después llegamos a 40 años no es verdad que 60 mil personas van a arrancar para el estadio olímpico o sea el público que llevó al cángel al cángel ahora dos noches al estadio quisqueya tú busca la demográfica y fue básicamente muchachos entre 12 años oye bien entre 12 a 25 años ahí estuvo la gran masa un punto sobre lo de pochi en el estadio olímpico si no fue pochi que dijo este mismo momento y fue para el estadio olímpico son coyunturas son momentos que se dan por ejemplo ese evento la firma licorera que patrocinó haría ese evento con juan luis guerra y 440 ahí vino la situación de salud de juan luis en la vista creo que un ojo con un problema y decidieron y qué vamos a hacer y alguien dijo en la oficina de la licorera reunido con los publicistas coco van puede hacerlo pochi no está ahí entonces el equipo pochi mira vamos a poner todo el esfuerzo y todos los recursos de esta marca en favor tuyo para ese evento y ahí se da lo del olímpico el artista regularmente está un poco no prevé no proyecta cosas así regularmente y con lo de las generaciones lo generacional de las edades y demás del mismo pochi les haré un cuento a pedro a ti y a los amigos que nos siguen en un estudio de grabación llega pochi familia está el maestro félix del rosario sí y el maestro félix a pochi sí y pochi le dice maestro qué le parece lo que yo estoy haciendo esta música acelera y félix le dice mi hijo yo no entiendo lo que tú haces pero yo quiero una opinión suya es que no entiendo lo que haces no te puedo opinar pero no vas de rítmica de merengue él no la entendía pasaron 30 años y le digo yo a pochi que íbamos a actividad pochi eso de bulín me dice arias yo no entiendo eso las generaciones las generaciones una parte robert muy breve sí con relación a lo de antoni santo que también el público de antoni es un público más rural que urbano no sé si me entiende o sea bueno el mayor público de antoni es el público rural los pueblos ese tipo de cosas la capital está llena de ese público rural sí pero lo que te quiero decir es sí pero a diferencia a diferencia del urbano que es la zona metropolitana mayormente aunque tenga su público en el ámbito rural en el caso de antoni o sea el público la mayor fortaleza es la parte rural sin embargo si un artista como él con su trayectoria con su discografía consigue un hit y se prende en actualidad existe la forma la manera el modo de meter 60 mil personas ahí hay estrategias hay recursos hay personas expertas en eso que pasó con pochi que pasó con todos aquí no hay forma de que 60 mil de que ahí sí eso es como el día de las elecciones yo simpatizo con fulano de tal la simpatía ese día puede quedarse viendo televisión en su casa una cosa es la simpatía y otra es el compromiso que tú haces por eso es que se dice fulano no tiene estructura fulano sí tiene una estructura ahí está la diferencia ah pero fulano en las encuestas muchas simpatías la simpatía se puede quedar acotado la simpatía se puede quedar tranquilito o arrancar para un río el día de las elecciones ahora el compromiso no tú tienes un compromiso conmigo de ir a votar por mí por eso las encuestas a veces científicamente hay que analizarla porque una cosa es simpatía y otra cosa es intención de voto y otra cosa es quién va a motorizar y a capitalizar esos votos y otra cosa si esa simpatía la tiene una personalidad un político un líder una figura que no tiene un gran partido en este país eso es determinante y la gente vota por partido la gente vota porque les resuelva su problema ahí oh oh ah hablando de elecciones estamos a ocho meses de las elecciones municipales el PLD diría que era menos en febrero ocho estamos en junio ocho ocho meses no te ha dicho el comité central yo no sé el comité central no te ha informado yo no sé de eso ustedes no se reúnen ustedes yo no soy de ningún comité de ninguna yo no te he acusado el comité central puede ser de que yo de la junta de vecinos que se yo el PLD ese ese comité político que metía miedo que era tan impresionante yo recuerdo esas reuniones de ese comité político el PLD esos tipos llegaban a a Juan Dolio una casa que tiene Juan Dolio sacaba de quién esa casa era de Asilis me parece que era el dueño de de que la prestaba para él que la prestaba para él esos tipos llegaban ahí y ahí estaba ese dispositivo de medios y eso diablo eso era una cosa eso era una cosa de película por lo menos a uno que le apasiona darle seguimiento a eso cuando esos tipos se desmontaban los 35 miembros del comité político qué risa me da eso a mí y ahora tú ve que se reunió el comité político del PLD y tú dices pero no ha pasado un partido diezmado y él no sabe por qué no no pero perdón 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 se reunieron ahora y dentro de la reunioncita del comitécito pero perdón una de las decisiones por lo menos lo que ha salido en los medios no nos vamos a aliar con ningún partido que haya realizado alianza con el PRM explícamelo para entonces algunas inquietudes inquietudes preguntarle a Frankie bueno qué es lo que significa eso de algún modo hay una información que está como inexacta inexacta porque al momento de Charlie Mariotti secretario general hacer la rueda de prensa y pronunciarse él deja entrever porque él es de la posición de no acuerdo con la fuerza del pueblo entonces en ese caso él hace el énfasis de que no se van a liar a partidos que se hayan vinculado con el PRM pero es con lo que tiene que ver en este proceso que está cursando en este momento o sea no se refiere a las elecciones pasadas del 2020 no la del 2024 pero de manera tácitamente eso quedó ya eso sí eso quedó claro varios miembros del comité político como Danilo Díaz Carlos Amarante Sánchez Baré José Dantes entre otros Robert de la Cruz que viene siendo Danilo porque él es el asistente personal de Danilo también Robert de la Cruz es miembro del comité político del comité político ya tú sabes saludo para Robert en Higüey después de ese ya tú sabes no no amigo mío el otro día de hecho me escribió después de ese ya tú sabes no lo que pasa es que mira hubo un momento si no quiero yo amigo hubo un momento que se veía como imposible e impenetrable que alguien llegara al comité político de una manera tan fácil como llegó Robert de verdad me ha distinguido siempre saludo para él el tocayo Robert anótalo ¿cómo se llama? anótalo hay otro hay otro chiquito Alexis Medina no Alexis la Antigua Alexis la Antigua que era ya tú sabes y Euclides Sánchez fuera pero bueno Frankie el peletor está sacando pechito sin gente sin gente la marcha de ahora la marcha del sábado sin gente primero algo la reunión del comité político o perdón oye la connotación la reunión del comité político la entonación sobre todo te voy a complacer la reunióncita del comitécito del comitécito politiquito determinó que no hay alianza con quien tenga una alianza vigente una alianza vigente exacto con el PRM ok o sea eso abre las ventanas las posibilidades las puertas de en algunos municipios de en algunos municipios sin provincia pactar incluso con la fuerza del pueblo asistieron todos los miembros a la reunión del comitécito 33 hay uno que está preso en Najayo dos hay otro que está preso en su casa no porque exacto hay otro preso uno de Gonzalo y José Ramón José Ramón esos tenían excusa los únicos ah pero mira fue una buena no no un momentito frename ahí perdón Margarita Cedeño ex de Fernández ex vicepresidente de la república y ex vino estaba fuera del país y vino a participar ahí y trajo supuestamente no me consta porque yo no soy de ahí una propuesta por escrito que dio al traste la reunión duró ocho horas que dio al traste ocho horas está muy informado si fue ocho horas la prensa oye a donde salió eso en todos los medios si ocho horas en todos los medios y ella trajo esa propuesta que fue apoyada por una gran parte del comitécito tú sabes por qué es 33 tú sabes por qué yo pensé que no tú sabes por qué es cito porque ya no nombran cuando nombraban se veían no se veían no el comité político porque nombraban y mandaban una cartica fulano ve donde el perencejo que dije dame tu cédula dame tu cédula ahora no nombran ahora hay gente que se dieron cuenta que ya eso no sirve o sea que Francisco Javier estaba ahí sí claro bueno todos excepto integrado a la campaña de Abel no es importante a propósito de eso que hay gente que no ha entendido debí traer agua hay gente que no ha entendido lo que ocurrió ahí ajá sí qué ocurrió ahí tómate un minuto esperate cronometrado qué ocurrió ahí un minuto cronometrado mi opinión particular desde fuera vayas Abel Martínez presidente sector externo Abel Martínez presidente sin PLD mira mi hijo no ocultes los símbolos del partido la marca no ocultes pon tu estrella amarilla pon tus siglas PLD es una estrategia para no obligar mira mi hijo mi hijo te hemos dicho ok me voy renuncia Francisco Javier porque el hijo y después no acata se filtra un audio comilla eso se filtra un audio que dice que de los que simpatiza con el partido no que dice Danilo no el que dice se filtra un audio ahora yo quiero que tú salgas y veas las vallas a ver si dicen o no dicen PLD ahora bueno lo que pasa es que sinceramente yo no me había percatado de que ciertamente no tenía las siglas ni tenía los logos ni nada si 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 pero una cosa importante en el caso de Margarita este partido no eres tú esto es una estructura que te lleva a ti siéntate ahí y escucha que de hecho él no es candidato oficial si pero eso no tiene vuelta atrás él es el candidato del partido de la liberación dominicana y es un buen candidato y marca muy bien buen candidato no él él perdón él tiene condiciones lo único malo es a propósito de eso Franklin que ya lo vamos a abordar más adelante es que en el trayecto que le ha correspondido ejecutar su campaña no ha tenido los resultados esperados se ha desinflado que era un fenómeno pero se ha desinflado en el caso Robert de Margarita 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 ella era parte o es parte del consejo consultivo de la campaña que está Francisco Javier ella no está en la OTAN Francisco Domínguez Brito Danilo y Francisco Javier García dentro de ese consejo consultivo ella sale con esa carta que dice Franklin pero no tan solo fue ella ocho horas reunido fue Carlos Amarante Sánchez Vare Carlos Amarante Vare que también tiene una postura pro alianza pro leonel pro alianza pro lo que corren las venas del peledeísta hay que entender leonel es el camino la verdad y la vida es el camino más fácil en realidad yo te lo explicaba en programas anteriores en el caso de Abel Martínez él ganó esa candidatura porque en él tanto la base como la dirigencia media y parte importante de la dirigencia antes entendía de que con él las cosas eran más fáciles para que se pudiera unificar el partido porque es muy bueno para muchos miembros del comité político que tienen sus problemas resueltos decir que no quieren alianza y que no haya una unificación del partido pero es muy diferente a un compañero que ganaba 15 o 20 mil pesos en una institución del estado y que en el día de hoy está sin empleo y que tiene el interés y que quiere la oportunidad de poder acceder para poder sustentar su familia yo difiero de ti en algunos puntos en algunos aspectos no creo que venga por ahí el asunto a mí me parece que hay posibles candidatos a las en las municipales candidatos posibles del PLD que entiendan que aseguran ganar en una alianza con la fuerza del pueblo pero ese es él que le conviene como candidato es posible que al partido con miras a mayo no le convenga eso porque si el PLD y la fuerza del pueblo ahora concertan una alianza desde hoy al PLD que se olvide de eso pero es que se lo va a tragar perdóname para concluir con esa parte por eso es que viene la propuesta no 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 vayamos cada quien por su lado a febrero a ver que tiene cada quien porque ahí está Francisco Peña Guava ajá José Fran José Fran pidiendo alianza y cuántos votos pones tú para la alianza las estrategias las ideas así las que ya no votan él es el gran estratega Franklin por eso está en el gobierno no le interesa está por encima de eso él no le interesa oye lo que vamos a hacer vamos a hacer una pausa con este contenido segunda parte es lo próximo Robert Sánchez TV seguimos un plan de extracción